Buenas tardes, Raiders. Hoy os vamos a hablar de las fases de la temporada. Vamos a ver cómo se planifica una temporada. ¿De acuerdo? Entonces, darle a like, suscribiros y el aviso de la campanita. Vamos a empezar. Bueno, la temporada se planifica de los entrenamientos más generales hacia los más específicos. Entonces, todas las ganancias de las adaptaciones que vamos a conseguir con las primeras fases nos van a venir bien para las ganancias de las segundas fases y más específicas. Es como una pirámide. Digamos que tenemos que empezar por la base, que sería la resistencia aeróbica. Continuaríamos por la resistencia anaeróbica y la potencia aeróbica. Esas serían las fases que tendría nuestra planificación del entrenamiento. La primera fase de la temporada sería la pretemporada. Esta es aconsejable la gente que lleva todo el año entrenando. Es más bien para desconectar psicológicamente. Es como un descanso y desconectar de la bici y hacer otro tipo de deportes. Sobre todo para mantener la condición aeróbica. Como la carrera de fondo, esquí de fondo, natación... Es decir, otro tipo de deportes para desconectar de la bici. Bien, como decía, la pretemporada es sobre todo para desconectar psicológicamente de estar entrenando todo el año con la bicicleta. Si no habéis hecho un entrenamiento durante todo el año, os podéis saltar esta fase y empezar directamente por la fase de resistencia. Otra de las cosas que se aprovecha en la pretemporada es para tonificar el resto de músculos que no se trabajan durante el año con la bicicleta. Al final, necesitamos estar con presión. No vale solo tener las piernas entrenadas. Entonces, aprovechamos la pretemporada para tonificar el resto de musculatura. La siguiente fase sería la resistencia aeróbica. Es decir, vamos a preparar el cuerpo para coger fondo y resistencia. Estos entrenamientos se tratan de entrenamientos muy largos y de baja intensidad. El cansancio viene más provocado por la duración que por la intensidad del ejercicio. Esto nos va a venir muy bien para coger una buena base para el resto de temporada. Vamos a coger una buena resistencia y se entrena sobre todo haciendo series muy largas, sobre todo en zona 2, si vas a entrenar de 3 a 5 horas, si no tienes tanto tiempo, es mejor ir un poquito más fuerte y a mayor intensidad. Entonces, tenemos las dos opciones. Si tienes de 3 a 5 horas, ir en zona 2 y si tienes menos tiempo, hay que ir al grano. Entonces, tenemos que ir zona 3, zona 3 más o incluso 4. Es decir, si por trabajo o circunstancias solo puede salir una hora, pues la hora que salgas hay que incrementar la intensidad. Pero sobre todo esta fase es para coger resistencia. Entonces, nunca debemos ir por encima del umbral. Es sobre todo mantenernos constantes series muy largas y que la carga venga por la fatiga de horas más que por la intensidad del ejercicio. Las adaptaciones que se producen es el aumento del depósito de glucógeno y triglicéridos. Y con ello, lo que haremos es ahorrar glucógeno y tirar más de grasas. En esta fase también aprovecharemos para entrenar las arrancadas. Es decir, la fuerza. Haremos de vez en cuando, si hacemos una salida de 3 horas, pues unas 12 arrancadas, por ejemplo, para entrenar la fuerza. Y luego, en esta fase, como en todas las fases, tenemos que ir incrementando con el tiempo, según vayan pasando las semanas, tenemos que ir incrementando la intensidad del ejercicio. Iremos manteniendo el tiempo, pero incrementando la intensidad del ejercicio. Esta fase se recomienda hacerla entre 8 y 10 semanas. Aunque, si solo quieres un pico de forma o eres una persona muy entrenada, se puede hacer en 4 semanas. Porque esto ya lo explicaré en otro vídeo, dependiendo de si solo quieres un pico de forma o varios picos de forma en la temporada, habrá que hacer una planificación para llegar en un momento de la temporada a ese pico o buscar varios picos de forma si tenemos varias competiciones durante el año. La siguiente fase sería entrenar la potencia aeróbica. En esta fase lo que hacemos es incrementar la intensidad manteniendo el volumen o incluso rebajándolo debido a la carga que vamos a incrementar. Esta fase se entrena durante series de entre 15 y 25 minutos a una intensidad en zona umbral o un poco por encima de umbral. También entrenaremos el volumen de oxígeno máximo. Series entre 3 y 6 minutos. En todas estas series, después de cada repetición que hagamos, tenemos que dejar un descanso de recuperación total para volver a hacer la serie. ¿Qué vamos a conseguir con este entrenamiento? Pues mejorar nuestro volumen de oxígeno máximo. Vamos a conseguir que nuestro corazón que bombee más sangre, mayor contracción y mayor tamaño. Y multipliquemos nuestro número de capilares. Esta fase se recomienda hacer entre 8 y 10 semanas si es un solo pico de forma. Si ya tenemos una buena forma o queremos varios picos, se puede hacer en 6 semanas e inclusive 4 semanas. Esta fase sobre todo, ya os digo, es series. Series entre 15 y 25 minutos, intensidad umbral. Y series de entre 3 y 6 minutos, intensidad de volumen de oxígeno máximo. La siguiente fase sería entrenar la resistencia anaeróbica. Esta se consigue a base de series muy, muy cortas, entre 30 segundos y 3 minutos, pero de una intensidad muy, muy alta. Para que sea un entrenamiento anaeróbico, la intensidad del ejercicio tiene que ser muy, muy alta. Zona 6. Esto va a hacer que mantengamos mucho más tiempo la intensidad del ejercicio y que eliminemos más rápidamente el lactato. Es decir, vamos a recuperarnos mucho antes, después de los esfuerzos intensos. Y asimismo, también vamos a poder hacer muchos más ataques. Esto sobre todo, esta fase es muy buena para la gente que compite. Al final, para cicloturistas que no compiten, no es tan esencial. Pero bueno, al final a todo el mundo le gusta tener un buen cambio de ritmo y poder aguantar bien a los tirones y recuperarse muy rápido. Hay estudios que dicen que si las series son entre 30 segundos y 3 minutos, a partir de la segunda o tercera serie, lo que se mejora también es la resistencia aeróbica, ya que incrementaremos nuestro nivel de glucógeno en el músculo y conseguiremos que las enzimas sean mucho más oxidativas. Es decir, aunque creemos que es un entrenamiento anaeróbico, al hacer varias repeticiones, estaremos trabajando también nuestra resistencia. Yo recomiendo hacer series entre 30 segundos y 2 minutos, para así poder mantener la intensidad en las siguientes repeticiones. También se puede entrenar la resistencia anaeróbica cuando son recorridos rompepiernas. Lo que tenemos que hacer es que en el final de cada repecho es sprintar y de esa manera también entrenaremos la resistencia anaeróbica. La siguiente fase sería ya el entrenamiento para competición, para la gente que vaya a competir. Al final hay que entrenar en las mismas condiciones como si se fuera a competir. Es decir, los mejores entrenamientos al final van a ser las competiciones. Entonces, esto hay que entrenarlo de una manera similar a las competiciones. Vamos a intentar hacer un simulacro de la competición para simular todas las condiciones. Esta fase se recomienda hacerla entre 2 y 4 semanas y hacer 2 o 3 entrenamientos a la semana de competición. El resto de entrenamientos, si tienes días, sería en zona 1, que sería para, digamos, soltar los músculos, un poco de recuperación, y luego sería otro día a la semana en zona 2. Rodaje largo para trabajar un poquito la resistencia. En caso de que vayáis a competir, habría que hacer también el tuppering. El tuppering es la reducción de la carga de entrenamientos la semana previa a la competición. Es decir, vamos a bajar entre un 50 y un 70% la intensidad de nuestros entrenamientos, la carga del entrenamiento. Lo que vamos a hacer es reducir las horas, no los días. Si salimos 5 días, vamos a salir 5 días, pero si salimos 10 horas a la semana, vamos a salir 4 o 5. ¿Cuál es el objetivo de este? La siguiente fase es maximizar el rendimiento en la competición. Es decir, vamos a llegar muy fresquitos a la competición. Bien, resumiendo, empezaremos con la pretemporada, si el año anterior hemos estado todo el año entrenando. Si no, podemos saltar esta fase. La siguiente fase sería la resistencia aeróbica, que sería para coger el fondo y la capacidad aeróbica para el resto de los entrenamientos específicos. La siguiente fase sería la potencia aeróbica, que se trabaja con series más o menos largas, de entre 15 y 25 minutos a intensidad umbral o entre 3 y 6 minutos a intensidad volumen de oxígeno máximo. Y la última fase sería la resistencia aeróbica, que serían muy cortas y muy, muy intensas. Y luego ya sería entrenar para la competición. Ahora bien, todas las fases hay que entrenar de menos a más. Entonces, como van a variar entre 4 y 8 semanas, o entre 8 y 10 semanas, dependiendo si queremos un pico o varios picos de forma, habría que empezar haciendo series o horas a una intensidad. Por ejemplo, si salimos 2 o 3 horas, pues a la siguiente semana habría que incrementar o las horas o la intensidad del ejercicio. Y así en todas. Y de todas formas, os pondré un cuadrito con las zonas tipo y el incremento de las cargas. Ha sido un placer, Raiders. Espero que os haya gustado este vídeo. Y nos vemos en los siguientes vídeos. ¡Suscribíos! ¡Suscribíos!